Estamos en este momento en Guaymallén, exactamente en la purísima y bandera de los Andes. Aquí se está desarrollando un acto muy importante, porque ustedes saben que hoy es el Día Nacional de la Seguridad Vial. Y aquí, Estrellas Amarillas, como en muchos puntos de la provincia, este es el acto central. Pero también ha desarrollado otros actos en otros lugares de la provincia, haciendo un homenaje a todas las personas que murieron en accidentes de tránsito. Hay gente de la policía, del municipio, preventores y demás, todos los que son responsables de la seguridad vial en la provincia de Mendoza. Pero con esas caras de todas las personas que murieron en accidentes de tránsito, y sobre todo en este monolito, que es el semáforo que vemos allá atrás, que es el monolito de Estrellas Amarillas acá en la provincia de Mendoza, para recordar a las víctimas de tránsito, se está desarrollando este acto. Enseguida vamos a hablar con los responsables de Estrellas Amarillas, sobre todo porque están pidiendo cambios en el código penal. Ellos quieren que aquellas personas que son responsables de accidentes de tránsito con víctimas fatales, vayan directamente a la cárcel.